Música Yo ayer iba entrando para mi negocio, vi el semáforo que estaba en verde, cuando entré vi un hombre de higiene de tránsito y él me dice ¿por qué me meto? Dijo que el semáforo está en verde, y cuando me meto, que él me agrede con la mano allá atrás en el campo y me da. Y cuando me paro, que le digo, pues le estoy reclamando porque me da. Y lo que me viene, me saca una arma de fuego y me asombra. Toma la arma de fuego y me asombra. Y uno otro hombre que así no me llevo, intenta darme un tiro. Música